Estamos en la parte de atrás compadre Yo creo que hay que quitar unas dos mesitas El que voy a tener compadre Para que los tengamos enfrente Así que el tema suena irse De cortar las mares Que hagas por el norte Tus bravas Me levantaba Que traías tu minifalda Y caía la agua Que hagas por el aire Un baile Tu linda despecho Y caía mi mala suerte Apenas me arreglo un poco Y tu nuevo Me enseñaste por el pobre Cuando me vuelvo a bailar A mí no tiene que ser pobre Mientras que el mole ha hablado Que la luz a mí no tiene que ser pobre Mientras que la luz a mí no tiene que ser pobre Me besarás como Judas Y me dirás que me quiero Porque tan solo el dinero Es el que siempre prefieres Y como dijo Pedro Y como dijo Pedro Al huevo Es el que siempre prefieres Me besarás como un paz Y me dirás que me quieres Porque tan solo el dinero Es el que siempre tú quieres No lo que te digo No lo que te digo No lo que te digo